Bienvenidos todes el día de hoy a un nuevo capítulo de The Late Pero esta vez no traigo un té, traigo un balón Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Y aquí va la respuesta Quiero comunicarles que esta mujer es tremendamente profesional, tremendamente respetable ¿Y por qué también me llega al corazón? Porque es y se trata de Catalina Carrillo Jugadora profesional de Universidad de Chile Catalina Carrillo, una tremenda jugadora de Universidad de Chile Aquí tenemos el loguito para que nos puedan entender La gente que no se entiende de fútbol, pero aquí estamos Aguante la U, compañera, cuéntanos cómo estás Bien, aquí pasando la cuarentena, así que bien Buenísima, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con esta lluvia? Hoy día nos tocó un día muy lluvioso No, bien, aprovechando el encierro Como pensando en que no hay que ir a entrenar al otro lado de Santiago Con esta lluvia y aprovechando también de cuidarnos Mientras se pueda hacer cuarentena El privilegio de poder hacer cuarentena Maravilloso, me parece bien Oye, Cata, cuéntame un poquito de ti Sobre quién es Catalina Carrillo Más allá de la camiseta Cuéntanos un poquito de ti Bueno, soy, además de ser futbolista Soy activista lepofeminista Estudiante Estoy estudiando de kines El año pasado yo sí me salí por temas de que fui a la Copa Libertadores Y finalmente ahora no pude convalidar por el tema del virus Pero nada, pues ya estoy viendo cómo voy a seguir entrenando De esperar este año a ver qué pasa Y así después seguir estudiando el próximo año Uf, vamos con todo Sí, se viene duro Buenísima Oye, Cata No se acuenta, obviamente, al seguir como personas O mujeres, digamos, que son como activistas O bien mujeres que están Ultra conectadas como con el movimiento potente En este caso del feminismo Yo te quisiera preguntar a ti Como mujer, ¿cuál es tu postura frente al feminismo? Bueno, para mí, creo que Y para la mayoría de las mujeres Que hoy día nos consideramos feministas Alepofeministas, etcétera Es como pasó a ser parte de nuestra vida El estar en una constante trinchera Que es el ser mujer En mi caso, ser mujer y ser lesbiana abiertamente Te hace estar expuesta a mucha violencia Que generalmente las personas normalizan Pero creo que cuando una despierta Y se da cuenta de la necesidad De hacer que nuestros derechos sean respetados De exigir igualdad Y finalmente exigir que no nos maten Se vuelve como un estilo de vida Y tu vida cambia muchos aspectos En donde hay que cambiar ciertos pensamientos Que encontrábamos antes Que no tenían problema Pero que hoy día te das cuenta Que eran súper machistas Y que sin darte cuenta Valga la redundancia Uno la aplicaba mucho Así que creo que es demasiado real Cuando muchas compañeras dicen Que el feminismo nos salvó la vida Porque creo que sí Que el feminismo salva Y el feminismo nos cambia Y creo que nos cambia para mejor Y espero que todas puedan encontrarse Dentro de lo que es el feminismo Y podamos cambiar esta sociedad Por algo mucho más o menos para nosotras Y finalmente por algo igual para todas Sí, de hecho tocaste un tema súper importante Que es como visibilizar estas cosas Que antiguamente o en épocas pasadas Era totalmente algo súper normalizado En que la mujer no rompía el silencio Que la mujer se mantenía casada En un ambiente dañino para ella No había forma de romper ese esquema Entonces claro, hoy en día Gracias a esto Muchas mujeres están gritando La violencia que viven Y están visibilizando muchos casos también Y que han salido muchos a la luz Sí, nunca más van a tener nuestro silencio Y eso creo que es clave Porque quizás antes había miedo Pero hoy en día somos muchas que estamos en lo mismo Y finalmente si le pasa algo a una compañera Somos muchas detrás Como es hoy en día por Antonia Y por todas las que ya no están Y nosotras vamos a seguir gritando firme Y vamos a seguir en la lucha Y en primera línea Porque hemos vivido toda la vida en primera línea Así que vamos a seguir resistiendo Y vamos a cambiar todo esto Tremendo el caso de Antonia Tremendo Tremendo A mí me llegó y no pude soportarlo Y yo era un rato Porque de verdad lo encontré demasiado fuerte Y a nadie se le olvide la cara de ese violador A nadie A nadie A nadie Digamos el nombre Podríamos decirlo Para que quede en registro Se llama Martín Martín Pradenas Pradenas Violador Violador Que se sepa Ojo Que anda suelto Hablemos un poco de tu profesionalismo Tú en lo personal Sientas que en el fútbol femenino Falta cobertura Falta cobertura Falta quizás Más presencia de prensa Quizás más presencia de público Cuéntame Yo creo que falta financiamiento De las instituciones Y también desde los medios Me refiero desde los medios Porque si bien hoy día existen medios Independientes Autogestionados Que generan una cobertura total Del fútbol femenino Falta cobertura de otros medios deportivos Como por ejemplo En cada diario Cada semana salen notas De deportes Pero quizás el 5% Del material anual Debe ser de fútbol femenino Y si es que Entonces creo que Esa es una tarea Para todos esos medios Que ya están Súper establecidos Y que la gente utiliza En común Por más que algunos mientan Por más que algunos digan Cosas que no son reales Falta una cobertura Para decir que efectivamente Están con nosotras Creo que hoy día Los clubes como institución Hay tres que están haciendo Una pega tremenda Que es Santiago Mourning Que es Colo-Colo Y que es Blagú Que han apostado Por el fútbol femenino Y se han puesto Nuestra camiseta Y creo que Esa es la clave Para cambiar todo esto Pero si bien hay equipos Que son pioneros Y que están Rompiéndola Y haciéndolo Quizás de la mejor manera Que se pueda Existen otros Que están muy atrás Y que tienen un sistema Demasiado precario Para el fútbol femenino Lo que genera Un retroceso Súper grande Entonces aquí también Yo creo que recae La responsabilidad De una institución Como es la NFP Que es quien rige Todo lo normativo Del fútbol Que deberían quizás Exigirle A las instituciones Cierta Disposición Y financiamiento Finalmente Para nosotras Porque no puede ser Que hayan equipos Que paguen Por entrenar Que paguen Jugadores que tengan Que pagar una mensualidad No puede ser Que equipos Simplemente se desliguen Entregando una camiseta O permitiendo Utilizar un nombre Porque el día Que ese equipo Surja y gane La institución La institución Se va a subir Al carro De la victoria Del esfuerzo De compañeras Que han ido Contra cielo Mar y tierra Porque esa es la realidad De nosotras Entonces Si bien todas Queremos que el fútbol Se profesionalice No podemos estar Exigiendo las condiciones Mínimas Porque no tendríamos Que exigirlas Deberíamos contar Con las condiciones Necesarias Para poder realizar Esta actividad De la mejor manera Y ellas deberían Prestar todas Las No sé No sé La institución Debería prestar Los espacios La indumentaria Los materiales Contar con Cuerpo técnico Que corresponda Finalmente Dar las herramientas Que le dan A un primer equipo De hombres Sin ninguna diferencia O sea No puede ser Que los clubes Tengan Una cantidad De fútbol joven Tremenda Y que se estén Cagando con plata Para dos categorías De femenino O sea Llega a ser insólito Y creo que es Una tarea súper grande Que tienen que hacer Y ojalá No sé Copien lo bueno Que es lo que están Haciendo estos tres equipos Y que genial Que esté así Y ojalá Esto sea el comienzo De algo mucho más grande Buenísimo Tengo entendido Que Santiago Pornin Fue el primer equipo Que empezó Como esta lucha De pagar sueldo Dos, ¿no? Sí, Santiago Pornin Comenzó con Si no me equivoco Cuatro aproximadamente Contratos profesionales Digo contratos profesionales Porque si bien Habían clubes Como era Colo-Colo Y la U Que daban una ayuda Que era Colo-Colo era algo así Como una beca Y en la U Se llama ayuda social Santiago Pornin Fue el primero Que implementó El uso de contratos Y como de hecho No existe el contrato De futbolista Para mujeres Se inscribían Las compañeras En el libro De hombres Así de fuerte Es esto Pero también Un paso tremendo Para nosotras Lo que nos deja Super quizás Protegidas Como también Por lo que tienen Los hombres establecidos Porque claramente Es una misma diferencia Las condiciones de ellos Que las de nosotras Entonces claro Santiago Pornin El año pasado Comienza con Con los contratos Fue una campaña Súper buena Y por lo que tengo entendido Porque yo salí A principio de año Ahí Es que Casi todo el plantel Queda con Contrato Profesional Y el resto Tiene una ayuda Como social Colo-Colo Generó contratos Para todo su plantel Femenino adulto El tipo de contrato Que se le dio A la cabra Fue Así como De trabajadores Del club No sé bien Cómo es Pero no Fue el de futbolista Porque como te digo Es complejo El tema Del contrato De futbolista Porque no es algo Que esté Hecho para El fútbol femenino Entonces Ahí no sé Pero Al menos Existe eso Y hoy día La U Iba A efectuar El contrato De tres jugadoras De tres compañeras Y ese era el primer paso Ahora salió el anuncio De que se está Profesionalizando El fútbol femenino Un anuncio Súper completo Así que Espero que siga Surgiendo esto Y que finalmente No sean los tres equipos Nomás que tienen Contrato En sus jugadoras Sino que Exista El respaldo De muchas jugadoras Más En las instituciones Y finalmente La protección De las jugadoras O sea Que si se lesionan Tengan Seguro médico Que el club Lo cubra Que no se deje A las jugadoras Botadas En un abandono Tremendo Porque finalmente No les importa Porque si un jugador Se lesiona por el club Yo creo que Debe ser más que seguro Que el club paga todo Pero las jugadoras Siempre quedan En la deriva Tienen que hacer rifas Tienen que hacer Bingos Tienen que hacer No sé Una cantidad De De opciones Para poder Costear Estas cosas Y si hoy día Existe un pequeño Seguro Para jugadoras Es porque Lo consiguió La ANJUF Que es la Asociación Nacional De Jugadoras De Fútbol Femenino Pero es algo Que debería estar Institucionalizado Por parte de la NFP Exigírselo A los clubes Entonces Como te digo Es una tarea Súper grande Creo que Nosotras hoy día Estamos armando Este camino De la mano De las instituciones Que han apostado Por nosotras Y espero que Podamos seguir Consiguiendo Mejores condiciones Y ojalá Profesionalizar El fútbol femenino O sea Lo merecen Totalmente De partida No sé Creo yo Y además Que también Lo he visto Y recuerdo Incluso De haber visto Una publicación De una jugadora De Colo Colo Te estoy hablando Del año 2018 Me parece En donde Ella lamentaba Mucho Salirse de Colo Colo Porque no tenía Los medios Para poder seguir Y yo Pensando Yo decía Pero ¿Cómo es eso Posible? Siendo que En un club Tan grande Debería existir Una medida De protección O algo parecido Para que La jugadora Digamos De la vida en la cancha Como lo hacen Los demás O sea Me parece Solito Que lleguen A ese punto De 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 hacer un bingo De O de estar De hecho No digo Que sea algo Que sea algo Denigrante Que se entienda Pero Lo encuentro Insólito Que siendo Clubes Tan grandes Tengan Quizás Los medios Para el fútbol Masculino Pero En el fútbol Femenino Se da Que hay Demasiadas Controversias Y que además Tú me estás Revelando Algo Que al menos Yo no lo tenía Entendido Que prácticamente Tienen que Hacerse una Ficha Masculina Por decirlo así Para poder Entrar al sistema O sea Ahí me habla Claramente De que el inicio De actividades Falta una Tarea Pero enorme En cuanto a En cuanto a Establecer Sueldo Bajo Digamos No sé Bajo inscripciones Bajo Profesionalismo Y Y me da incluso Un poco de rabia Porque es como O sea A mí me encantaría Por ejemplo No sé Estar en una Libertad De puras mujeres Conocerla Ver su rendimiento No sé Por ejemplo En este caso Tú que eres Nuestra Por ejemplo Poner a Cata Carrillo Cuáles son Su estadística Estas son Sus goles Estos son Sus mejores Momentos Que yo creo Que cualquier Futbolista Ya sea Mujer y hombre También lo merece Claro O sea De hecho Es el tema O sea Si quisiéramos Esos datos Existen El tema Es como De quién Los recopila Y por otro lado Existe como Este cierto Abandono Institucional Donde Si los clubes Deciden Apostar por El puto El femenino Los clubes Tienen que tomar Esta decisión De ver Cómo lo hacen Porque finalmente No hay algo Integral En la institución Que rige todo Para que esto Sea más fácil Cachai No es como Ya mira Acá está el libro Tienes que hacerlo Mediante esta vía Cachai Yo creo que De hecho Ahí es clave La necesidad De tener un departamento De fútbol femenino Creo que hace un par de días Leí que se estaba Proponiendo eso Y creo que eso Es salvarnos Porque puede existir Una mujer En la NFP Que quizás tenga La disposición De hacer todo Por nosotras Pero ¿Qué pasa? Si sobre esa mujer Hay un cargo De cinco hombres Finalmente Todo lo que esa mujer Proponga Lo más probable Es que va a salir Rechazado Peloteado Que no sé Que va a ser Todo el rato Pasado como De menos importancia Como pasó De hecho El año pasado Cuando nosotras Estábamos peleando La copa Porque en Santiago Morning Habíamos hecho Una campaña perfecta Donde el único club Con el que podríamos Haber perdido puntos Era con Colo-Colo Pero Afortunadamente Cuando jugamos Nosotras ganamos Los tres puntos Y ya no quedaba Nada más del campeonato Que Seguir la tabla Como estaba Que éramos Nosotras primeras Colo-Colo segunda Y después Irse a playoff Pero con el tema De estallido social Volviendo a las libertadores No se podía jugar Porque Calles con sangre Canchas sin fútbol Entonces Pucha Fue complejo Porque la NFP Solucionó El campeonato masculino De primera De segunda El ascenso Decidió descenso Lo que se iba a hacer Lo que no se iba a hacer Pero Nosotras estábamos Súper abandonadas Esperando Hubo Yo creo que Fueron como dos semanas De reuniones De consejo De presidentes Pero en ningún momento Se tocó Fútbol femenino En ningún momento Entonces Se demoraron En decir Todo esto Y la solución Que nos dieron A nosotras En ese entonces Santiago Mourning Era Ya Tienen el Chile 1 Que es el cupo Número uno De la Copa Libertadores Que por cierto Va a ser en nuestro país Y por ser en nuestro país Son tres cupos Que se dan Que es para El cupo del Chile 1 Que es en cancha El Chile 2 Que también se puede decir Futbolísticamente Y el Chile 3 Que lo define como Creo que un poco Más institucionalmente En cómo se va a pelear Ese cupo Entonces Son tres cupos De clubes Que pueden participar En la Copa Espero que los tres Sean por cancha El Chile 1 Ya lo tiene Santiago Mourning Y nosotras Decíamos ¿Por qué Nos están entregando El premio De la clasificación A la Copa Libertadores Que es para El campeón Es exclusivamente El campeón Porque si nos dan El Chile 1 No nos dan la Copa O sea Nos están premiando Pero sin el símbolo En Chile Que era la Copa Entonces no entendíamos Y como siempre Tuvimos que salir A exigir Un poquito de respeto Un poquito de igualdad Y salimos con Varios posts Algunas jugadoras En Instagram Principalmente Donde decíamos Que era insólito Que se nos premiara El Chile 1 Que se solucionara El tema Para Católica Campeón En el plantel masculino Pero en femenino Que si la tabla Era clara Si se iba a cerrar Como un campeonato largo Listo O sea Era una campaña De un año No es que lleváramos Tres fechas O sea Que haba Nada de campeonato Ya llevábamos Sobre el 75% Entonces creo que No era más discusión Que eso Y finalmente Por el no querer Tratar el tema Pasó que No Que no No nos solucionaban ¿Cachai? De tantas reuniones Que tuvieron Nunca fue tema El fútbol femenino Si bien se mencionaba Decían Sí, sí Después lo vemos Después lo vemos Después lo vemos Y qué Hasta que tuvimos Que salir a redes sociales Y finalmente De que salimos Yo creo que pasó 40 minutos A lo más Y la NFP Tiraba Una imagen Donde dice Santiago Mourning campeón Y ahí nos enteramos Que éramos campeonas Y fue como Pucha O sea Qué pena tener que ir A redes sociales A exigir Socialmente Lo que nos correspondía ¿Cachai? Si era tan fácil Como si definiste Campeón de hombres Define campeonas Mujeres Y listo Como no tienen Una ciencia El campeonato está Los resultados están O sea Es ver una tabla Si vas a decidir por ellos Decide por nosotras también Entonces Es como el claro Ejemplo De que aún así De que la selección Fue al mundial Y aún así Sigue pasando esto en Chile O sea Cómo puede ser Que quieran Buenos resultados Afuera Si acá no nos están Dando las condiciones Claro Como tú bien decías O sea Cómo quieres esperar resultados Si no definen resultados En ustedes Si no las ponen en prioridad En prioridad Y digamos Ambos equipos O sea Ni siquiera deberían estar Peleando ustedes Como qué es más importante O sea Claro Acá en Chile Se confunde un poco El tema Y ellos quieren Primero ver resultados Antes que apoyo Pero quienes han dado El apoyo Han recibido Los resultados Que han esperado Y se han sorprendido Como yo creo que De manera grata Acerca de todo Lo que se ha logrado Se ha conseguido Y de todo Lo que implica Entonces es súper difícil Como decir Ah no Pues que cuando gané algo Puedes venir a pedir O sea Yo trabajo como profesional Todos los días A pesar de no tener Un sueldo Tú quién más Querís ver Que en verdad Puedes confiar En lo que estamos haciendo Entendiendo también La portada Se llenó Había gente Afuera Que quería entrar O sea Yo aún no entiendo En todo caso Por qué la Copa América Fue allá Amando a la gente De la región De allá ¿Cachai? Que es súper grato Estar ahí Es súper rico Pero si Santiago Es mucho más grande No sé Los estadios Son más grandes ¿Cachai? Porque el estadio La Serena No es tan grande Pero por ejemplo Cuando fue El partido de Chile Con Colombia Antes de viajar A Europa Para el Mundial De Francia Yo me acuerdo Que no dieron El aforo completo Quedó mucha gente Afuera Y por qué no hay El aforo O sea Porque te caláis Con la plata Para los guardias Claro O sea Como es absurdo Como si vamos A fomentar el fútbol Hagámoslo Como corresponde Con todas las condiciones O sea No es un partido Tampoco de De alto riesgo Donde No sé Vaya a pasar Lo que pasa En los partidos De hombres Que se empiezan a golpear Que existe una violencia En las barras Acá el fútbol Es familiar Entonces Como que no entiendo El por qué no se le da El aforo completo El por qué no se fomenta Como corresponde Si finalmente Es un tema De exposición Y yo creo que La Cofú Ha generado Un cambio súper grande Para nosotras Y súper positivo Así que también Agradecía De estas instituciones Autogestionadas Que para nosotras Generan un cambio Súper importante Y que activan Todo lo que hoy día Hemos conseguido Porque Nosotras tampoco Podemos exigir Hay veces Hay veces que necesitamos Una manito Desde afuera Y hoy día Hay instituciones Como son la Cofú Como es la Cofú Y estos medios Independientes Y autoconvocados Que han estado Haciendo una pega Súper compleja Y súper importante Y que creo que Todas las jugadoras Somos conscientes Entonces también Agradecer De la disposición Que tienen Y finalmente Por apostar Por nosotras Cuando en verdad Nadie lo estaba haciendo Y qué triste De que Estando En el 2020 Todavía eso No se ha regulado Todavía no esté Al 100% Con todos los equipos Que debería existir O sea Debería ser súper normal Para Nosotras Para todos Es como Ok Voy a ver Voy a ver a las cabras Jugar Perfecto Busco partidos ¿Cachai? Como lo es Por ejemplo No sé Gente Oh voy a buscar La U del 2011 Hoy quiero volver A revivir eso ¿Cachai? Que no pasa lo mismo Por ejemplo A momento De referirse A A una futbolista Mujer A la A copa femenina Entonces lo encuentro Súper insólito También Y claro Como tú decías Anteriormente O sea Después se andan subiendo Al carro de la victoria Prácticamente Y que es como Oh sí Nos fue bien Es como Ah ya perfecto Nos subimos todo Al carro de la victoria Pero ya ok ¿Qué hiciste tú Para visibilizarlo? O sea De hecho Un ejemplo Súper fuerte Es cuando La gente Empieza a conocerte Se encariña Con Con lo que tú Así De Cómo eres como persona Y como jugadora Y te empiezan a preguntar Oye ¿Y dónde puedo comprar Tu camiseta? Y tú así como Es que No la venden Pero como Si existen las de hombres ¿Cómo no van a venderlas a ustedes? Si es un número Y una pillada Es que no las venden ¿Cachai? Y por ejemplo Cuando Estaba en el Chavo Se vendieron Las otras camisetas Que ocupamos En la Copa Libertadores Que se vendían A un precio Carísimo Al mismo precio Que las de De hombre De cualquier club Pero ¿Sabes lo que hicieron? Vendieron La única que llevamos Nosotras a la Copa O sea Ni siquiera Hicieron como La fabricación De este producto Entonces era Mucha gente Preguntó Si mi camiseta Se agotaba Por ejemplo Si la quería mi papá Y la compró Y después la quería mi mamá Mi mamá ya no la podía tener Porque había solo una O si la quería mi hermano O si la quería mi madrino O mi padrino O mis amigos ¿Cachai? Y solo había una Entonces ¿Cómo lo fomentáis? Si en verdad No lo estáis fomentando Sino que solamente Estáis vendiendo Lo que te quedó ¿Cachai? Hoy día Estando en la U Mucha gente Me ha preguntado Por mi camiseta Y yo creo que la U Si tiene la disposición De hacerlo O por último Podéis comprar la camiseta Y estamparla ¿Cachai? Pero Yo no entiendo eso De que sigan diciendo Que el fútbol femenino No vende O sea Si Si el equipo Se pudiera fomentar así O sea Financiar de esa manera Con las entradas Con nuestras camisetas Claramente Haber de algunas jugadoras Que vendan más Qué sé yo Pero es un tema Más social Y creo que el financiamiento Existe mismo Pero no sé Como que cuando No prestan los mejores lugares Para los partidos Donde pueden entrar Quizás 30 personas Y no 200 Ahí mismo Se está achicando El financiamiento Porque si bien Hay algunos equipos Que cobran una entrada Puta Son 2.000 pesos O sea Creo que hoy día A nadie Que entiende Lo precario que es El fútbol femenino Le cuesta pagar Esos 2.000 pesos Porque efectivamente Se sabe Que es cual Desarrollo de nosotras Entonces Si se dieran Todas las condiciones Si se usara eso Como financiamiento Creo que nosotras Podríamos tener más condiciones Aún Y así Que se dispare O sea El fútbol de hombres Yo creo que en algún momento Tuve que partir de alguna forma O sea No fue así como Que hoy De un día para otro Mosis Y el fútbol Apareció ¿Cachai? Sino que Tuvo que existir Un primer paso De financiamiento Que fuera muy Autogestionado Entonces ¿Por qué no Replicar algunas instancias O ver lo más óptimo Y finalmente Querer hacerlo? Si también existen Marcas que van a querer Auspiciar A un equipo femenino La U Nosotras tenemos Auspiciador Que es solo para el plantel femenino Entonces ahí te doy cuenta Que es un tema De que la institución Quiera moverse Y que apueste Por nosotras ¿Cachai? Entonces creo que Ahí es una responsabilidad Súper grande De cómo Se mueve esto Y de cómo veo Lo más óptimo Para Para Mi plantel Y para mi equipo ¿Cachai? Entonces una vez más La responsabilidad Recae a la institución Claramente O sea que Sigue siendo fuerte Insisto Sigue siendo fuerte Es como Me sorprendo O sea Si uno ya manejaba Como la información De que Claro Muchas chicas No son pagadas Que muchas mujeres Quedan como fuera De este proceso Que se yo Ahora claro Claramente ahora sabemos Desde tu parte Como jugadora O sea Lo que pasa Desde adentro O sea Ya el tema De cómo De cómo Se hacen Las gestiones Desde adentro Uno podría Incluso ya imaginar Y es como Oye Verdaderamente Sácate un poco El lema De que No el fútbol Femenino No vende Porque pasan Otras cosas Como para que No venda Ese es como Totalmente Esa es como La conclusión De todo esto Porque A mí me molesta Y yo lo digo A modo Super personal A mí me molesta Que la gente Diga O que un hombre Diga O que cualquier Persona diga Es como No Es que El fútbol Femenino No vende Porque en verdad Nadie le interesa Y es como ¿A quién Le va a interesar Algo En donde Auspiciadores No se están No se están No están entregando Las condiciones Los clubes Dejan en abandono A las chicas Muchas Me imagino Muchas Han abandonado También este ámbito Por este hecho O sea Lo encuentro insolito ¿Cuál O cuáles Fueron tus primeros Acercamientos Hacia el fútbol Y cómo se dio después? Yo hacía Velocidad En patines Y después De hacer Las carreras Me ponía a jugar A la pilota En patines Con otros niños Después tuve Una lesión Súper fuerte En velocidad En patines Bastante Traumante Y con eso Decido Como No seguir Compriquiendo En ese deporte Pasó Un poco De tiempo Y fui a una Escuela De fútbol Bueno En todo caso Yo jugaba Siempre En el colegio Buscaba Recreo Jugaba En la calle Con mis amigos De noche Yo Hacía mis tareas Súper rápido Para poder salir A jugar a la pelota Ese era Mi panorama Todos los días Y nada Después cuando ingresó A la escuela De fútbol Fue a una escuela De Cobreloa Con el Lulo Socias El exjugador De la U El entrenador De Cobreloa Quiso debutar Alexis Sánchez Tenía una trayectoria Importante El Lulo Y nada Pues me de jugar El primer día Que igual me gustó Un poco soltarme Porque eran Eran solo niños Eran más grandes Que yo La mayoría Yo debo haber tenido Como Nueve O diez años Aprox Sí Un puntito ahí Jugando En la quinta normal En la cancha Y nada Me acuerdo que Hago un gol De sombrerito Y mi papá Estaba sentado Viendo el entrenamiento Y en eso El Lulo se para Y dice ¿Quién es el papá De esa niñita? Y mi papá Así No, yo Y el Lulo Le dice Que si me quería Llevar a la U Que él podía Llevarme al equipo Femenino Que onda En verdad Él me llevaba ¿Cachai? Bacán Como una captación Y mi papá Le dijo Que no se preocupara Que en verdad De haber sido Un hobby mío Que lo más probable Es que se me pase El querer Andar Jugando a la pelota Como que No se preocupara Bueno Finalmente Después de eso Fui un par de semanas más Y después fui a otra escuela De fútbol De Unión Española Donde también jugaba Con niños Jugaba lo que hoy día Es como club oriental Estuve yendo Un par de semanas ahí Obviamente Era como No sé Era yo Y quizás A veces Lleva una niña más Y bueno Es como La constante De nosotras Tener que jugar Con niños siempre Hasta que Un día Los entrenadores Me dicen Que conocían Como otra sede De la misma escuela Que se hacía En San Bernardo Y eran los días Sábado Y ahí había Un equipo femenino Donde estaban Las categorías De niños Y además Hay un equipo femenino Así que Nada Fui para allá Mi papá Fue la bañadora Me llevaba El sábado A San Bernardo El domingo A La Reina Y yo vivo En Santiago Centro Entonces Era aquí Y ahí competí Por primera vez Con mujeres Jugamos un torneo Que se llama Lifi No sé si existe Hoy día Creo que no existe Jugué ahí Un par de meses Después de eso Me regalaron La inscripción A la escuela De fútbol De la católica La escuela Como oficial Del fútbol femenino Y ahí iba Como los sábados Entonces Estaba yendo Los sábados A la escuela De católica Los domingos A la escuela De unión Porque juguito De pelota No podía estar Sin jugar Y en la semana Jugaban en colegio Y ahí Estaba un entrenamiento Sí Ahí estuve De mayo Hasta como Comienzos de diciembre O fines de noviembre A Brox Y el entrenador Que estaba a cargo De esa escuela Era el mismo Como del equipo femenino Y ahí me dice A mí Que si es que Quería ser parte Del plantel 17 Y empezar a competir Como profesionalmente En campeonato En FP Y ahí Como la decisión Pasó por mí Y no por mis papás Claro Pues les dije que sí Y después le informé A mis papás Que era parte del equipo Ya No comentándole ahí Así que Ese es como Mis inicios En el fútbol Y ahí estuve en católica Unos años Hice una buena campaña Estuve tres años Después Me fui a la U Donde estuve dos años Hice mejor campaña Aún Y después Decidí irme al Chago Donde estuve tres añitos Y súper feliz Y ahora Estoy de nuevo En casa En la U Así que es como Movilía mi trayectoria Igual va a ser tan chica Sí Bastante Pero yo creo que igual Eso te da Como experiencia Y como que no tendrías Problemas de Como de sufrir Por decirlo así Como de pasar De un equipo a otro Quizás no es tan Como traumático Y no es tan No es tema en ti No, no es tema Además que Finalmente Como que una Siempre genera Como redes de contacto Con las compañeras En la selección Entonces ahí Conocí a más compañeras Y finalmente Como que la rivalidad Futbolística o deportiva Ya sobre la cancha Y después No sé Cuando empezás Tenía en realidad Con alguna compañera Luego te toca ser Compañera de ella En el otro equipo Y te das el tiempo De conocer a las personas Y creo que Igual eso es lo más lindo Del fútbol El poder conocer A muchas personas De diferentes espacios Lugares Y con diferentes realidades Y creo que No sé El fútbol Le aporta mucho En lo humano En lo social Así que Al menos Yo no tengo problema Con cambiarme De equipo Creo que Cada equipo Ya sea el club La institución Mi cuerpo técnico Y las compañeras Me han entregado Aprendizajes Momentos Y también Como No sé Te hacen crecer Mucho Entonces Creo que Cada lugar En el que estás Aporta algo En ti Para lo que eres Hoy día Y como que Estoy feliz Por donde He estado Y lo que he hecho En cada lugar Buenísima Me parece maravilloso Pasando ahora A otro punto Mucho más específico ¿Cuál O cuáles Son O es Tu gol O goles Favorito O favoritos? Hay uno Por el Chavo Que es muy Bueno Tocamos mucho Los partidos Del Chavo Contra Palestino Eran muy peleados Porque siempre Peleábamos No sé El cupo a playoff O peleábamos Como no sé Ya está dando El playoff La semifinal O la final Nos ha tocado Entonces Es un equipo Súper parejo Donde teníamos Realidades futbolísticas Súper importantes De rendimiento Y nada Era como un clásico Entonces hacer gol Ahí era Era clave Era bacán Así que me acuerdo Que la jugada Era súper buena Se toca un poco Al medio Luego Por la banda derecha Va La Caro Una compañera Que No sé Cómo saca un pase Que lo cucharía Como hasta la boca Del área chica Y yo Veo la pelota cayendo Me tiré como una tijera Y la pelota entra Como entre el primer palo Y la arquera Y fue como esos goles No sé De películas Que te sentís Como en los supercampeones Así Sí No sé Pero que Te dan esos goles Del fútbol Y creo que ese Es uno de los goles Más lindos También le hice uno A la U Que lo grité Con la vida Esa de Que digamos Estabas jugando Por Católica Pero de ese En verdad Cero que registro Porque fue hace muchos años Piensa Pues estabas jugando En Católica aún Claro Va una compañera Por La banda izquierda Zurda Mi compañera Saca el centro Y yo Voy entrando al área Y cuando estoy entrando Como al área chica Me tiré como una tijera Y se la cambié De palo a la arquera Y fue como esos goles De clásicos Que irritáis con el alma Porque No hay nada más rico Que ganar un clásico Que claro Que tiene un sabor Típico Sí Así que no Pues Fue bacán Y también hay otro Que Es como No sé Que es satisfactorio En rendimiento Jugando por el Chau Igual Estábamos jugando Contra Wanders Me habían puesto De titular En un partido Importante Igual Porque no podíamos Perder ni un punto Me acuerdo Que sacan Un pase largo A la banda derecha Después Cuando llegan A línea de fondo Centro atrás Y yo me desmarqué Y le pegué Primera Y la jugada Fue demasiado Buena a nivel Futbolístico Entonces No sé Son muchos goles Importantes Que te van dejando Algo Un aprendizaje O un momento Y ahora también Como Cuando empezó El campeonato Alcanzamos a jugar Un partido Hice dos goles Con la U Y nada Fue mágico Volver a hacer goles Con la camiseta De la U El primero Si bien no me gustó Tanto El segundo Creo que fue Mucho mejor Pero me quedo Con el partido Completo Que fue Lo rico De volver a casa Y para mí Que soy delantera Como Qué bacán Volver Y volver con goles Así que Espero que sean Los dos primeros De muchos más Y nada Pues me quedo Con esos momentos Qué maravilloso Y que Incluso Me da como Hasta Lata Que no Que no exista Como un registro Más De diferentes áreas Ya sea No sé De alguna cámara De celular O alguna cámara Profesional O registros Fotográficos Que a veces Los registros Fotográficos Dejan mucho Que desear Captan momentos De la jugada Muy importante Y qué ganas De haber estado En esos partidos Ahí viéndote jugar Sí De hecho Para los últimos Dos goles Que mencioné Que fueron Ahora por la UCI Registro Que está en buena calidad Porque viajamos Con cobertura De AS Entonces Igual fue bacán Porque Está también La cobertura Como gráfica De las fotos Que sacó La Javi Que es la encargada De prensa Del club También Estábamos Con el apañe De AS Chile Entonces Tenemos las imágenes Ahí Como Quizás Debería ser Siempre Sí Es que ese es el tema Debería ser Siempre Porque Insisto Se les da Demasiada cobertura Y yo incluso Te lo estoy hablando Desde el lado De la prensa O sea Prácticamente La prensa Se pelea Los cubos Masculinos Para estar En el fútbol Masculino Y que nos Peleamos Y que muchas veces Los medios Quedan fuera Y a veces Los medios Son independientes Y como Pucha Qué lata Quedamos fuera Pero aún así Queremos informar Queremos estar ahí Pendientes Que no sé qué Y no ocurre La misma pelea Por ejemplo Por el Por el fútbol Femenino En este caso Entonces como que Claro Ahora entiendo Y es como Pucha Qué lata Que se dé Esa diferencia Que no debería existir Siendo que Ustedes están viviendo La misma emoción Es lo que Transmite El mismo El mismo momento Cuando No sé Alexis Sánchez Hace un gol O el mismo momento Cuando un delantero De tu equipo Que es favorito Hace un gol Lo celebra Y es como Bacán O sea Para llegar a ese gol Hubo Hubo un planteamiento Detrás De vida Hubo un planteamiento Emocional Hubo un planteamiento Social Y hay un montón De cosas Y roles Que claro En el fútbol masculino Lo tenemos como Mucho más entendido Pero no en el fútbol Femenino Ojalá Cambiemos esto Que también la pandemia Cambie Haga un cambio En la gente Y se da cuenta Que Tenemos la misma importancia Merecemos la misma cobertura Y finalmente La igualdad de condiciones Que los compañeros Que son futbolistas Exactamente Oye Cata Hablando de pandemia Quiero tocar ahora Otro punto Que es más personal Mucho más Esto ¿Qué pasa con la pandemia Con ustedes En este caso A ti? ¿Qué sucede Con una jugadora Profesional? ¿Qué pasa? O sea Extraño Mil estar en una cancha Poder jugar fútbol Pero también Entendemos La responsabilidad Que hay detrás De tener que cuidarnos Seguimos Seguimos entrenando En casa A veces adaptándonos A materiales más caseros Pero nada Al menos en la U Estamos súper acompañadas Y asesoradas Con Ya sea nutricionalmente Con psicólogos También Y que nos conectamos Todos los días Entrenamos Como vía Zoom Entonces también Existen las correcciones De ejecución Tenemos una planificación De trabajos Que permite Que no perdamos Todo lo que habíamos ganado Si bien Es probable Que no aumentemos Como No sé Como números En cuanto a rendimiento Pero lo ideal Es mantenernos Y para eso Estamos trabajando Y nada Con el objetivo Claro A veces intentando Que no se pierda el foco Y apañándonos Entre todas Y todos Todo es Porque El cuerpo técnico Y nosotras Somos un solo plantel Y creo que La institución de la U Nos ha dado Muchas herramientas Para poder Seguir firme Y ojalá Que cuando todo vuelva Nosotras podamos Responder en cancha Todo lo que hoy día Nos está apañando el club Que ya sea con No sé Pues con pagar Las reuniones de Zoom De más del tiempo Porque hemos tenido charlas Hemos analizado videos Además de entrenar Porque el fútbol No es solo Es solo físico Entonces Creo que estamos súper Asesoradas Y acompañadas Así que Es genial estar en un lugar Donde no sientes El abandono institucional Donde sientes el apaño Y que efectivamente Se pusieron la camiseta Y que Para ellos Que haya una uva Acá en el pecho Es más importante De si No sé De si eres mujer De si eres hombre Sino que el resultado Que quieren Para el equipo Sea cual sea la categoría Exactamente Exactamente Lo comparto plenamente Así que Bueno Igual Qué buena noticia El hecho de que La institución Se esté preocupando También por ustedes Y que no las abandonen Sobre todo En estos momentos En donde el fútbol Está totalmente Obsoleto En ambas partes Y Y que bueno Que Que exista como esta red De apoyo también Hacia ustedes Eso es muy importante Es súper grato Estar en un lugar Donde tienen esa Preocupación Por nosotras Así que Igual Me siento súper agradecida Creo que Estoy en el lugar correcto Y Y feliz de estar en casa Porque al final Así te hace sentir Momento de Quicks Quiz Quicks Dije Quicks Por la cresta Que soy pésima Bueno Preguntas rápidas De Quicks Ahí está Perfecto Lo dije bien Entonces Estas son las preguntas En donde Nuestra invitada de honor Va a responder Sí o no Así que Aquí no hay argumentos Netamente sí O netamente no Así que vamos Pregunta 1 ¿Crees que el hombre Llegó a la luna? No ¿Crees que hay vida Después de la muerte? No ¿Te asusta morir? No ¿Crees que exista Vida similar a la humana En otros planetas? Sí ¿Te gustaría vivir En otro planeta? Sí ¿Te gustaría vivir En el espacio? También Sí ¿Te gustaría conversar Con un extraterrestre? Sí Si te ofrecieran Convertirte en un robot ¿Aceptarías? No ¿Te gustaría ser Un animal salvaje? Sí ¿Te gustaría ser Un animal doméstico? No ¿Vivirías en la selva Alejada de la civilización? Sí ¿Eres capaz De sobrevivir Sin electricidad Por un mes? Sí ¿Crees en la teoría De la evolución? Sí ¿Apoyas la igualdad De género? Sí Súper sí ¿Apoyas la diversidad Sexual? Súper mega sí ¿Crees que la ONU Es un organismo útil? Sí ¿Cambiarías tu nombre Si pudieras? No ¿Te gustaría cambiar Alguna parte De tu cuerpo? No ¿Te gustaría nacer De nuevo? No ¿Viajarías Al pasado? Sí ¿Viajarías Al futuro? No ¿Eres capaz De ser 100% Honesta? Sí ¿Te gustaría Ser inmortal? No ¿Estás de acuerdo Con la pena de muerte? No ¿Estás de acuerdo Con el aborto? Sí Y la última pregunta ¿Venderías tu alma Por dinero? Qué macabra Pregunta No Qué vacío Me parece Estupendo Cata ¿Algún mensaje Que quieras decirle A la audiencia? ¿La cámara Es totalmente Libre para ti? Espero Que puedan estar Haciendo cuarentena Que si bien Es un privilegio Que nos podemos Ir cuidando Para poder volver A lo que es Nuestra vida Y Nada Por la responsabilidad De tener que ir a votar Cuando sea el plebiscito Y no solo el plebiscito Sino que Cada elección que haya Se mató mucha gente Para que pudiéramos votar Para que sea un derecho Y que hoy día Sea voluntario Es darle la Es hacerle la pega Más fácil A quienes tienen el poder Y son dueños del Chile Así que No da lo mismo Quién sale No da lo mismo Si son todos iguales Porque si bien Son todos penca Hay unos peores Que otros Y hoy día Estamos bajo Uno de los peores Nos están matando Nos están asesinando Nos están mutilando Torturando Nos siguen Haciendo desaparecer Siguen impunes Como siempre Hay gente Que debería estar Pagando Las peores penas Y hoy día Están siendo Absueltos De poder pasar Sus penas En casa Todos los de Punta Peusco Deberían estar pagando Lo peor Como cualquier persona Que comete un delito Tan grave No hay nadie Que esté olvidado Ni olvidada Entonces vamos a exigir Justicia siempre Por todos los compañeros Compañeras Que han sido Desaparecidos Que han sido Mutilados Que han sido Torturados Y por cada compañera Que no ha vuelto A su casa Por cada Compañera Disidente Que tampoco Puede caminar En paz En la noche A su casa O también A veces A primera luz Del día Porque nos Violentan Porque siguen Asesinándonos Porque se sienten Con el derecho De hacernos daño Y hoy día No tenemos miedo Hoy día Gritamos más fuerte Que nunca Esta injusticia Así que Nada Pues apruebo Convención Constituyente Y vamos a volver A dignidad Y ninguno Está olvidado Me parece Estupendo Muchas Pero muchas Muchísimas Gracias Cata Por aceptarnos Hacer esta Invitación Así que En algún momento Quizás podremos Hacer otra Ya te podremos Avisar En donde quizás Pueda ser más masivo Y quizás Podemos hacer Una reunión Con muchas personas Con muchas mujeres Así que Eres bienvenida Y una vez más Muchísimas gracias Por tu tiempo De verdad Genial el espacio Que están dando Cuentan conmigo Para la próxima actividad Puede ser Tipo Conversatorio Podemos hablar De muchas cosas Y también después Cuando todo vuelva A la realidad Porque no existe La normalidad Cuando vuelva A la realidad Nada Más que invitades A que vayan A ver Fútbol femenino A que hagan Ese tipo de coberturas Vamos con todo Vamos a seguir resistiendo Así que Seguimos firmes Muchas gracias Cata Gracias a ti Gracias por la sintonía Del día de hoy Agradecida también De nuestra entrevistada Y muchas gracias A ustedes Que sin ustedes No es posible Este programa Un beso gigante Y vamos Con la U